Universitarios y docentes de diferentes universidades nacionales realizaron hoy un plantón en el portón principal de la Universidad Centroamericana en Managua en reclamo al gobierno por el retraso en el desembolso de la asignación presupuestaria del 6% constitucional. Los estudiantes participaron en el plantón ondeando las banderas de sus respectivas universidades, así como la bandera de Nicaragua, y demandaron respeto a la entrega del 6% del presupuesto a las universidades y a la autonomía. Veamos las imágenes del plantón y lo que dijeron algunos de los manifestantes a mi colega Maynor Salazar. Joana, ¿por qué viniste al plantón hoy? Estamos aquí en apoyo a la Universidad Centroamericana, estamos exigiendo que se le restablezca el 6% para garantizarle el trabajo a las personas administrativas y es un derecho constitucional, un derecho constitucional que se tiene que respetar y que no tiene que estar limitado, no tiene que estar limitado que si apoyas o no apoyas, es algo que se peleó en su momento y que los universitarios y las universidades se lo han ganado. Vine aquí al plantón para apoyar a los muchachos que todavía no han logrado salir de la universidad, a las personas que todavía están becadas, que son beneficiadas por el 6% y que no tienen los recursos para pagar mensualidades de la Universidad Quienaúca. Cuando se es consciente de la ineptitud de uno mismo, la inteligencia de los demás intimida, ya sea un gobernante, violador e ignorante, con ansia de un poder o una poetisa frustrada por la privación de la gloria que nunca pudo. Explotamos la burbuja de estabilidad, usurpamos los lugares que nos han quitado, acaparamos los espacios que no han podido controlar, no chupamos sangre, succionamos conocimiento. Indagamos la fuente porque su fiabilidad es nula. Pueden comprar los medios, pueden comprar la administración, los maestros y los dirigentes, pero no van a comprar estudiantes conscientes. El pueblo tiene al pueblo y unidos somos más fuertes que cualquier cómplice, espirro o peón. No somos jóvenes inconscientes de su cinismo, no somos estudiantes manipulados por su palabrería repetitiva. El imperialismo se queda en su discurso, mientras las praxis, los policías voluntarios, aserian, golpean, secuestran y matan a estudiantes. Y todos los movimientos estudiantiles se están articulando, estamos en un proceso, porque sabemos muy bien que aquí no era predestinado todo esto. Aquí no nos estaba pagando la CIA, aquí no nos estaba pagando el MRS, ni nos organizaron para esto. Aquí todo el pueblo está unido por un objetivo y es que caiga el régimen. No es tanto que se vaya, no porque no queremos que se vaya, queremos que se quede y que se quede preso. ¡Viva la multa! ¡Viva la multa! ¡Viva! 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 El plantón se produjo después de conocerse que el gobierno de Nicaragua cedió ante la presión popular y anunció que los fondos del 6% que habían sido negados a la UCA finalmente serán desembolsados este mes. El Estatal Consejo Nacional de Universidades justificó la negativa del pago a la UCA alegando dificultades de disponibilidad financiera, producto de la actual situación de inestabilidad, lo que habría obligado a una supuesta reprogramación financiera de algunos fondos del Presupuesto General de la República. Gracias por ver el video.